suscríbete maldita sea las están dando acá conmigo wey 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 no me vas a agarrar el paquetón uyyy mucho mierda dai regalamelo y me da mis pique hay ultime mira mira se viene super tiro oh si le di me espanta esto de que delante el trato era con nissu pero no quiere darme mi pique a ver que esta bien peor atestino la cara a ver cuando te gusto 5 pesos me 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 imagínate que este es el video wey el vato ya asi bien tranqui y dice grabando con el paparo y hay una puerta y la hace asi y la señora si que es la señora wey quien es usted y llevarte de innovación de la cien que le saben los robotes para decir respeteme pero gritante jajaja 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 ¡Ey, cuidado! ¡Entra! 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 ¡Ey, que cochino! ¡No me la creo, wey! ¡Préctico! ¡Cómo no se va! ¡No quiero ser tiquismiquis! ¡Pero el anillo se mueve! ¡Y aún no estamos dentro! ¡Cuidado! ¡Ah, marido, wey! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hajajaja! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Sa", ¡me la pegó, wey! ¡No podras, wey! ¡No, no, no! El Snick Merck dice, Sushi, esto lo pasa por el matar mi perro. ¿A poco? Sí. Sushi, esto es lo que tienes por matarme. ¡Equipo, güey! Va atrás de mi equipo. No mames, contra asiáticos, vete a la verga, güey. Es jugador profesional de CLG, él fue a los playoff. Fue a los playoff de Suecia. ¡Nos van empinados! No tengo gancho para ver. ¡Hala, bestia, wey! ¡Hala, bestia, wey! ¡No, valdió verga, güey! ¡Hala, bestia! Asiatic Legend, güey. Vámonos a la verga, no quiero ver qué escribe, güey Se empinaron Güey, compa hizo 67 de daño, eh Nosotros sí hicimos, creo, más de 400 Güey, ojalá no me toque con Uy, me tocó un de equipo, güey, ya gané, güey Ya gané, güey Gané, güey Hola, soy el Cenor Bolainas Y solo quiero que se suscriban para más videos Fanadio Acabamos, había otro Hay un Big Mal de Ahí, te doy Ahí, ¿ahah? Ah, ¿es sino y yo se acabo el torneo? ¿ able? No había torneo Y se empezaron Todo a la Shirley Venga, güey Hay sé Incredibles ¡Venga arriba! ¡Ay qué Suerte! ¡Venga del Sur ¿ Tienes Cl samma a una Mira? ¿Por qué no me dicen que los tiraron una mira y la dejaron aquí tirada para la gente del yo? No, pues... Eres un ratero, me la agarraste. Sí, y la por tres, Santa. Ahí la dejé, yo craftié una. ¿Se la volvieron a llevar? No, pues es que yo la craftié. Sí, llevo dos por tres. No, yo craftié una y apenas tengo la mira. Yo craftié una. Pero yo también. ¡Bien! ¿Dónde me voy? Aquí se estaban peleando. De hecho, ahí están.